Yo vivo en una ciudad Mi vida florece Soy de Quiles Soy de Quiles Soy de Quiles y sé bien por qué El destierro de aquella vez Mis hermanos traídos a pie 1666 La furia del conquistador Te arrancó del vall al abismo Doy un recuerdo a vos Hermano Ñoquime Valiente Ñoquime Ríos cristalinos saciándoles la sed Un sol que quita el frío pero no el dolor de pies En busca de un lugar para poder crecer Desde Tucumán caminando más de un mes Grandes y chicos que eligieron creer En este nuestro hogar recibís y devolvés fortaleciendo una hermandad Sin ocultar tu origen, tus dolores, ni tu felicidad Argentino de Quilmes, cervecero de verdad Sería temprano aquel día En los albores del sol Entre nubes y arribul La noche se despedía Tal vez la luna ofrecía Su suave luz como un manto Murió el silencio en el llanto Volvaredal un detalle Y en los árboles del valle Quedó silenciado el canto Marchan con niños y ancianos Por huellas desconocidas Llevan al hombro su vida Y la impotencia en las manos Van descalzos hermanos Ambrientos y de sorolijos Espada y crucifijo No conocen la piedad Va nombrando en soledad Antiguo dios es sus hijos No pueden dilitar ediciones ilimitadas Mi gente va de frente Nunca aparta la mirada Tiene marcada la espalda No la vas a ver sentada Es que el éxito No va tocando ventanas Ciudad tiene la cinta Es capitán del espacio En su grande gran encuentro Y saco buenos presagios No tendrás Hablan de servicio militar Y un centro cultural Es lo que le sirve al barrio ¡Compia! 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 De tus valles hasta mi orilla Un canto que se hace semilla Tu amigo de encuentro Soy de Quilmes 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 Soy de Quilmes